Mira, vengo pa' acá, vengo ahí Se queda maravilloso Te amará hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco, voy a ver Solo caminando en bicicleta voy a puesto Tengo miedo también, también tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer manuzar el tiempo Por eso quiero saber lo que debo hacer manuzar el tiempo No sabría esperar, porque el tiempo no importa Si construyera tu puente, te llevaré hasta Mallorca Si construyera tu puente, te llevaré hasta Mallorca Será maravilloso Te amará hasta Mallorca Gracias por ver el video